Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no es una noticia sobre el mundo de Pokémon sino que esta vez es sobre Animal Crossing No hacía mucho tiempo que me salió más cositas de Animal Crossing pero últimamente, pues a poquito rato de tiempo libre que tengo pues directamente la aprovecho para ir sacando más cositas sobre este juego que cada día se va actualizando más y más y ya sabéis, bueno, hay una nueva funcionalidad y todos los que vamos actualizando que hasta la semana se haga una actualización y directamente es que se ha añadido, ya sabéis, un nuevo objeto que se llama las galletas de la fortuna y os voy a encontrar un poquito las que hay ahora disponibles y las que se van añadiendo, incluso las que se van añadiendo con estas nuevas actualizaciones y es que ya sabéis, me parece que fue desde la semana... no sé, desde a mediados de april o algo así ya se empezó, por así decirlo, a activar estas nuevas galletas de la fortuna en esta nueva zona comercial, ya sabéis donde tenemos a Canela tenemos a Leapaca, tenemos a Tendoyanendo tenemos incluso a Pili y a Mili para comprar ropa entonces ya sabéis, la zona comercial justo en el mapa en la zona izquierda donde tenemos para ir a comprar como siempre, la zona comercial la tienes que conocer ya todos y es que directamente, ahora directamente nos pueden vender estas galletas de la fortuna Tendo o Nendo, incluso hay galletas de la fortuna de esas y varias diferentes nuevas, por así decirlo, de estas galletas de la fortuna y es que como ya sabéis que una de ellas nos dará un premio aleatorio y por supuesto también dependiendo de ese tipo de galleta pues las posibilidades van a dar de lo que nos van a dar si es un objeto, una ropa o un objeto exclusivo para así llamarlo además, que esto es muy importante es que cada 12 horas cambian las galletas que hay en la venta así que podremos ir a por dos por ejemplo, podemos ir dos veces al día a conseguir estas galletas ya sabéis que el día tiene 24 horas pues 12 y 12, 24 a veces directamente nos costarán 500 vallas o 5000 vallas y por supuesto también las de los billetes hoja que son 50 billetes para conseguir una galleta de la fortuna pues ya sea de munchi, minina o estas que son más especiales directamente las que son de 500 vallas pues te suelen dar objetos no muy exclusivos pero las que son ya de 5000 vallas te dan cosas muy interesantes ahora les voy a dar, por así decirlo un pequeño consejito de oro y es que hay dos formas, para así decirlo dos formas extra de conseguir galletas de la fortuna gratis y es que son por las recompensas diarias si vamos jugando a cada día veremos que entre los premios están algunas de estas galletas de la fortuna y la segunda forma de poder conseguirlo es las recompensas de nuestros diferentes campistas y es que a veces los campistas ya sabéis que nos pedirán que les demos algo en nuestro inventario ya sea fruta, peces, bichos entonces si le damos alguno de estos o incluso flores también un poco comunes directamente se van a alegrar mucho y podrían darnos cualquier tipo de galleta principalmente ya sabéis que existen seis tipos de galletas de la fortuna con diferentes premios está la de Filberto, Minina, Muchi, Tendo o Nendo y por supuesto también hay una de ropa pero ahora mismo se ha añadido una nueva galleta de la fortuna de parches estas galletitas son las más especiales y es que nos costarán estos 50 billetes hojas o 5.000 vallas en las tiendas de Tendo y Nendo que pues muy rara vez hay alguna de 5.000 la primera de estas galletas es la de Filberto como estáis viendo y bueno podemos conseguir muebles y ropa por supuesto que le gustan más a Filberto y es que podemos conseguir una lanzadera especial un control de lanzadera el monitor de la lanzadera un casco de astronauta que ese sí le tengo yo una máquina de humo un foco de lanzadera un botón de despegue ese también le tengo yo una chaqueta de astronauta el pantalón y el casco de astronauta por supuesto ya sabéis que luego hay otra diferente para así decirlo hay otra galleta más y es que es la de Minina en este caso pues nos darán diferentes escenarios tanto de diva de oro, azul y rosa también nos darán un bimbo de diván de neón una silla de diva un manojo de globos y vestidos de diva pues de diferentes colores de diferentes colores como oro, rosa y azul luego tenemos otra galleta más y es que es la de Munchi y bueno esta pues está muy chuli porque para así decirlo es como para hacer una confitería una cafetería como lo queréis llamar y bueno nos dará la cocina el mostrador, la vitrina el uniforme, la mesa un bimbo, una bandeja una silla y un uniforme por supuesto de esta confitería luego por supuesto también tenemos esa nueva galleta de la que hay de parches aunque realmente son todo lo que podemos conseguir son diferentes ositos de parches que están muy muy chulos que bueno os he dejado la imagen para que lo podáis ver vosotros porque como se acaba de actualizar ahora mismo no va a tiempo investigar mucho más ya sabéis que luego siempre tenemos en la tienda comercial para así decirlo la de Tendo y Nendo que se van turnando nunca los diferencio cuáles son y es que en esta tienda podemos también comprar diferentes galletitas de la fortuna y ya sabéis que son las de Tendo y Nendo son 500 vallas cada una pero luego nos pueden dar una galleta para así decirlo de los campistas pues en vez de gastarnos esos 50 billetes hojas que nos duele mucho pues directamente solo gastarnos 5000 vallas por supuesto para las diferentes galletas de Tendo y Nendo pues tenemos pues diferentes muebles como estáis viendo nos pueden dar pues una mecedora un humo de jardín por así por ejemplo también nos daban un mini autobús que es el que tengo yo tengo un mini autobús tengo el nomito y tengo una mecedora muy chulas y por supuesto y también nos daban algo de comida y cositas de esas que creo que tengo yo tengo una tartita de queso que me conseguí al comprarlas y es pues muy muy divertido no te gastas 500 a lo mejor puedes que consigas pues conseguir ropa muebles puedes conseguir cosas muy interesantes luego las diferentes galletas de ropa que es exactamente lo mismo lo único que son directamente otras 500 vallas solo puede obtener solo contiene para así decirlo vestuarios especiales como estáis viendo que tiene la máscara egipcia tenía un gorro de mandarina bueno creo que había un gorro de ciclista también que ese sí que le tengo yo incluso lo que es la máscara de rana el top y los pantalones yo tengo los tengo ya lo que es el gorro y tengo los pantalones pero me faltan lo que es la esa para vestirme de rana que quedaría muy chula ahora en esta época tenemos también creo que había un sombrero un sombrerito de estos estos de los mexicanitos también que hay que creo que me tocó el otro día y bueno eso es para decirlo las que son así solo de gastarnos vallas pero bueno el que se gaste directamente para decirlo esos billetes hoja que son bastante difíciles de obtener y que se los quiera gastar para obtener esos muebles exclusivos y no tienes que estar esperando al que aparezcan esas galletas de la fortuna por 5000 vallas pues directamente por supuesto el juego también te va a dar la opción de si te gastas contenido de eso de así bastante raro de conseguir pues da la opción de que luego puedes canjearlos por muchos más premios y es que ya sabéis que hay algo más curioso y es que conforme vayamos comprando esas galletas las que nos tenemos que gastar con esos billetes hojas pues cuando ya directamente nos hayamos comprado 10 tarjetas para así decirlo sellar esa tarjetita de sellos y cada vez que compráis una se os va sellando pues luego nos podremos canjearla por más premios que nos va a dar extra ¿vale? esa tarjeta de sellos cuando la lleguéis a completar el nivel 10 directamente Tendo o Nendo no sé cuando los dos estará en la tienda directamente os dará la opción de canjear muchos más premios entonces como habéis gastado en total 500 billetes hojas pues realmente os darán alguna cosita más especial incluso varios premios pero bueno eso os dejo que los comprobéis vosotros yo por eso lo he gastado 3 es decir son 150 billetes hojas así que bueno ya me dejáis en sus comentarios que es lo que os dan exactamente Tendo o Nendo cuando lleguéis a completar esa tarjeta de sellos pues esos de 10 galletatitas de la fortuna que sean de billetes hoja pero bueno aparte de conseguir esos extremadamente premios con las galletas de la fortuna lo más importante es vale sí ahora mismo se está celebrando el evento y todas estas cositas cómo conseguirlas ya os he dicho que se puede conseguir la tienda de Tendo Nendo y todas esas cosas las que os darán para recompensar pero la duda que nos salta a todos es ¿dónde se encuentran esas galletas que ya nos han regalado y que están en un instrumentario para así decirlo guardadas pues es muy fácil no hay que trastear mucho y es que es muy fácil es que directamente vamos a nuestro inventario le damos a los puntitos los tres puntitos que tenemos en horizontal y directamente accederemos a la categoría de galletitas como estáis viendo y directamente pues vamos sobre ella y le damos a comer esa galleta es súper fácil y sencillo pero bueno que aprovechar ya que os haría todas las galletitas deciros cómo conseguirlas y cómo ver todas esas galletitas para que las comáis y sigáis obteniendo premios así que no me quiero arreglar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia bueno esta pequeña curiosidad para así decirlo sobre el mundo de Animal Crossing seguir disfrutando de Animal Crossing como lo hacemos todos así que divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!